¡Navidad! ¡Celebremos Navidad! ¡Celebremos Navidad! ¡Que ha nacido el niño rey! ¡Navidad! ¡Celebremos Navidad! ¡Que ha nacido el niño rey! ¡Celebremos Navidad! 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 ¡Celebremos Navidad El pura, el redentor, el redentor, el rey de Israel Te he visto que en tu regocijo que hoy ha nacido el Emanuel Navidad, se le vemos Navidad, se le vemos Navidad Así ha nacido el niño rey Navidad, se le vemos Navidad, se le vemos Navidad Así ha nacido el niño rey Navidad, se le vemos Navidad, se le vemos Así ha nacido el niño rey Navidad, se le vemos Navidad, se le vemos Navidad Así ha nacido el niño rey Llega el Mesías a regir la tierra, el orbe, los pueblos con fidelidad Venga su paz a toda la tierra, viene a alumbrar a la humanidad Llega el Mesías a regir la tierra, el orbe, los pueblos con fidelidad Venga su paz a toda la tierra, viene a alumbrar a la humanidad Navidad, se le vemos Navidad, se le vemos Navidad Así ha nacido el niño rey Navidad, se le vemos Navidad, se le vemos Navidad Así ha nacido el niño rey Dios manifiesta su amor por nosotros Dios manda su hijo, nuestro Redentor Somos sus hijos, pueblo redimido Tú heredernos del reino de Dios Navidad, se le vemos Navidad Celebremos Navidad Así ha nacido el niño rey Navidad, se le vemos Navidad Celebremos Navidad Así ha nacido el niño rey Gracias por ver el video